Soy Hijo de los Bajonas Soy Hijo de los Bajonas Soy amigo en los convites, alguna vez se cantó No me reculo al trabajo y no me pongo en el amor Cuesteros, cuesteros, cuesteros del Paraná Cuesteros, cuesteros, un vicio magentón El agua que la cadilla, ay, no más me ha de encontrar Me conocen las aguas, las sedas me suelen ver Con un crestolado viento, tan trontecito volver Soy Bajonas Soy Bajonas Soy Bajonas Y de brazos soy mejor No faltan las paisanadas Quien me llame Me gusta tirar la tal, de vuelta y media clavar Con un trago de caña, hasta puedo improvisar Cuesteros, cuesteros, cuesteros del Paraná Cuesteros, cuesteros, un vicio magentón El agua que la cadilla, ay, no más me ha de encontrar En tres días no hay día jamás Yo soy pa' todos, sí señor Mi trabajo está en las puestas, no ha de haber solte mayor Nacido cerca de amarte y criando por color Yo conozco mi provincia, David, Tuyel, Guay, Quijarón Recorrí monta y cuchillas, de trompero siendo peor Y en el loco en los vaguales, me fui haciendo domador Entre riano y diacabajo, apenitas y eso soy Me distingue este chiflido porque no nací canto Tengo un saino, patas blancas y un lóbulo corazón He visto pocos caballos, tan buenos como estos dos Aunque nunca fui sobero, me amañé como el mejor Va a ser la fienta y el raso, el sal y el mañador Colgada en la sobresincha, porque soy muy maquiador Llevo siempre la caldera, a donde quiera que voy Entre riano y diacabajo, apenitas y eso soy Me distingue mi chiflido porque no nací canto Y nos encontramos junto a Mariano Ray, que viene desde Gualeguachú El director del ballet, el lazo de esa localidad Bienvenido aquí a Pinamar, buenas noches Buenas noches, muchas gracias, para nosotros es un gran honor Estar esta noche acá Nosotros hacía algo como 21 años que no veníamos para la costa Y bueno, nos ha tocado en esta ocasión Así que bueno, un agradecimiento enorme a Horacio Galarraga Que ha hecho las gestiones para que estemos esta noche nosotros acá Disfrutando y compartiendo en este día tan especial Como es el 22 de agosto Para todos aquellos que de una manera u otra Aportamos nuestro granito de arena, no es cierto En el quehacer del folclore Exactamente Mariano, como vos lo decís Por supuesto que por suerte nuestro país Tiene distintos cantores, distintas músicas A lo largo y a lo ancho Y bueno, precisamente la música de Entre Ríos La chamarrita que la hicieron presente aquí en la provincia de Buenos Aires Siempre, siempre que tenemos la oportunidad de salir de la provincia Lo hacemos con nuestra música, con nuestros ritmos Nuestra provincia es una de las que más variaciones de ritmo tiene Y bueno, no ha tenido la difusión necesaria Nosotros, bueno, venimos El ballet ya hace 30 Va a cumplir ahora el 13 de septiembre 39 años Bueno, cuyos creadores fueron mis padres Mirta Abreu y Nilo Ray Y bueno, nosotros siempre tratamos de llevar este mensaje Entre Riano Lo hicimos hace un par de años Para agosto Justamente en Bolivia, en Potosí Cuando lo festejo por la Semana de la Independencia Y ha sido siempre un gran honor para nosotros Llevar nuestra música A nuestros juglares A nuestros grandes propagandistas de nuestra música Como son los Cuestas Con toda esa melodía Y todo ese acervo cultural que nos brindó Linares Cardoso Exactamente Y tampoco nos tenemos que olvidar Por ejemplo, don Víctor Velázquez Uno de los grandes referentes de tu provincia Víctor Velázquez, que bueno Que generalmente uno sabe También interpretar algunas cosas de él No en esta ocasión No lo hemos traído Pero sí Sí lo he escuchado Lo han nombrado acá esta noche Así que se ve que ha dejado su semilla Bien sembrada por estos pagos Mariano, te damos la bienvenida A los que vivimos en este sector De la provincia de Buenos Aires Realmente la gente Los ovacionó Al verlos arriba del escenario Y bueno Nuestras felicitaciones Y bueno, bienvenido siempre que anden por estos pagos Bueno, muchas gracias Y también felicitaciones a ustedes Que hacen llegar a distintos hogares A través de la pantalla Todo este esfuerzo que hace toda esta gente Es importantísimo para todos los que hacemos algo por folclore Que los medios de comunicación Que los comunicadores sociales se hagan presente Y que puedan difundir el esfuerzo de tanta gente Y la ilusión de tantos chicos Que el día de mañana Van a ser Son la proyección Y ellos son el futuro nuestro Así que muchísimas gracias a ustedes también Hasta siempre Hasta siempre Vengo a nombrar la noche jubilosa Que hace pueblas destrezas y guitarras Y recorre los caminos rumorosos Por donde suele transitar la zamba Su libia la lindura de pañuelos Que cesan los perfiles de la danza Y he venido a bailar Así de simple es esta profesión que me acompaña Y lo haré siempre Hasta que el tiempo diga que sea preciso que me vaya Cuando no tenga voz en la garganta Para decir el verso y el baile El baile me abandone las entrañas Buenas noches Pinamar Es un enorme placer estar esta noche con ustedes Un gran día tan especial Para aquellos Aquellos que aportamos Nada más que un granito de arena Nosotros hemos hecho Unos cuantos kilómetros Para estar esta noche con ustedes Yo quiero agradecerle a Horacio Que ha tenido La amabilidad De convidarnos Y ha hecho lo posible Junto a toda esta gente maravillosa De que nosotros estemos esta noche con ustedes Nosotros Nos vamos a entreverar entre ustedes Y dentro de un rato vamos a volver Pero Vayan teniendo en cuenta El nombre De Miranda Swin De Juan Antonio Lezcano Julieta Veigan Valentina Echegosen Ana Paula Veigan Joaquín Echegosen Mi compañera En el escenario En el escenario de la vida Y en los sueños Claudia Brescacín Y Mariano Ray Que simplemente les dice Yo soy de la entrevío legendaria Donde el viento parió la libertad Y tuvo como cuna milenaria La selva del mundial Su potestad Yo soy de allá Donde remontan alas A torear la lintura de los cielos Donde verdes matices Luce el suelo Esa algarabía de radiantes galas De la tierra de arroyos y de ríos De los nidos de pájaros y jaguares Del dulce musical de los juglares Y del relincho indómito y bravío Yo soy de allá Donde la tierra vida en los llanos Colinas y barrancas Donde la garza al viento Se lenanca Y se agita en alegre Despedida De allá Donde se encienden De mañana los ceibos En divisas federales Y prendido a las lanzas Entrevianas Evocan epopeya en los vaguales Nací en la tierra de los marionteales Del canto Del trabajo y la hermandad Oigo voces, charrúas y minuanes En un clavo de patria Amor y libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!